Bienvenidos a Desafío de Fe. El desafío de hoy creo que puede traer a su vida un nuevo cambio, quizás en algo que usted necesita adquirir, nuevos hábitos. Queremos hablar en este momento de aquellos malos hábitos que quizás se hicieron tan fuertes, se hicieron tan... realmente se ha arraigado en nuestra vida. ¿Y cuál va a ser el desafío? Bueno, cambia tus malos hábitos. Nosotros vamos a acompañarles a ustedes en este momento, así es que prepárese, tomen lápiz y papel, quizás usted tiene que dejar toda distracción y podamos crecer todos juntos en este momento. Ya arrancamos así una nueva edición de Desafío de Fe. Ya estamos en Desafío de Fe y hoy un nuevo desafío, como todos los días. Todos nosotros adquirimos hábitos. Esos hábitos pueden ser buenos o pueden ser malos hábitos. Identificar cuáles fueron quizás aquellas pequeñas decisiones que tomamos en la vida y que luego lo hemos repetido y eso se ha formado un hábito. Muchas de las veces que hemos decidido no fueron buenas decisiones y adquirimos hábitos malos. Si es que eso es así, bueno, este programa creo que es para usted. Si usted no ha identificado quizás esos malos hábitos, le podemos ayudar nosotros en este momento. Pero lo mejor sería que pongamos nosotros en las manos de Dios en este momento todo lo que vamos a escuchar. ¿Sabe para qué? Para que podamos nosotros adquirir nuevos hábitos en este momento. Hay una pequeña reflexión que quiero compartir contigo. Un sabio enseñándole lógicamente a un hombre que quería tener respuestas sobre algo que tiene que ver con lo que vamos a hablar. Y cuenta que este sabio maestro estaba paseando en el bosque con uno de sus jóvenes pupilos y se detuvo delante de un arbolito. Arráncalo, le dijo al pupilo. Arráncalo, le insistió el maestro. Y cuando este hombre se agazapa un poquito y toma y saca aquel tierno brote que estaba sobresaliendo de la tierra. Luego le dice, ahora arranca este otro. Y siguen caminando y ahí el arbolito era un poquito más crecidito. Le llegaba hasta la rodilla, al pupilo. Pero ¿qué hizo? Bueno, fácilmente volvió a arrancar. Seguían caminando por el bosque. El maestro le dice a él, bien, toma este arbolito. Le llevó más trabajo. Aquel arbolito ya estaba un poco más crecido. Tenían algunas ramas ya más fortalecidas. Pero entre raíces y piedras volvió a lograr el objetivo. Sacó, pero bueno, le llevó un poquito más adelante y parado frente a un gran árbol. Le dice, ahora quita raíz este árbol. Y le mira al hombre diciéndole, esto será imposible maestro que yo pueda quitar. Sí, frente a él estaba un enorme roble que ya tenían sus años y sus alturas. Su altura era lógicamente así como usted se imagina. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Le dice el maestro, bueno, los hábitos se pueden convertir así como este roble. Puede echar raíz y puede estar tan fuerte, tan arraigado a esta tierra como para que nada, nunca ni intentes cambiar. Y eso es lo que pasa. Hay tantas cosas que hacemos nosotros en la vida y quizás están dañando nuestras vidas. Repetimos los errores y queremos encontrar un resultado diferente en cualquier área de nuestra vida. Puede ser en el matrimonio, usted puede tener quizás un resultado diferente en su juventud. Usted está queriendo adquirir quizás o alcanzar algún logro en su vida. Pero sabe esos malos hábitos que están tan profundos, están echando raíces ahí en su vida o echó raíz en su vida. Y eso le está impidiendo a usted realmente obtener lo que usted anhela. Hay gente que hoy no se da cuenta, pero repite el mismo error una y otra vez. Ahora, ¿qué son los hábitos? Atención, cuanto más antiguos, más grandes y más enraizados se vuelven, son más difíciles de erradicarlos. Sí, algunos hábitos se hacen tan grandes y echan raíces tan profundas que nadie se atreve ni siquiera a cambiar. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a vivir como vivimos, a estar en ese estado quizás de resignación cuando queremos tener otros resultados. Pero no podemos porque ni lo intentamos cambiar, pero son las repeticiones de la vida o son las cosas que vivimos las que se fueron haciendo tan fuerte en nuestra en nuestro pensamiento, en nuestra alma. Nuestras decisiones lastimosamente nos llevaron a echar raíces profundas. Y mire, el tiempo es vital. ¿Cuánto tiempo es que viene usted viviendo como vive, decidiendo como decide? ¿Cuánto tiempo hace? Porque cuanto más largo se hace el tiempo de la manera en que nosotros decidimos, es como que se hace más difícil cambiar nuestros hábitos si los hábitos son malos. Ahora, cuanto antes empiezas a introducir cambios en tu vida, a mejorar esas decisiones, a que usted busque verdaderamente conforme debe ser cualquier tipo de decisión en su vida, conforme a principios que determina. Si usted cuando se mete quizás en el deporte, usted tiene, depende del deporte que usted haga, hay principios que usted tiene que cumplir y establecer en su vida para que el objetivo se pueda cumplir. Ya miramos o vemos esos juegos que aglutinan a mucha gente o los Juegos Olímpicos, por ejemplo, vemos a los atletas que están preparados. Pero usted se imagina, para correr 10 segundos o 12 segundos, 100 metros de velocidad, ¿cuántas repeticiones tuvo que hacer un atleta? ¿Usted se imagina eso? ¿Cuántas veces, cuántos días de entrenamiento, cuánta práctica, cuántos movimientos, pero controlados, mejorando todos los días? Para que al final, cuando vaya a la competencia, esa carrera que está durando hoy, con toda la rapidez del ser humano, alcanzan récords increíbles de la velocidad. Pero usted me dirá, sí, eso es difícil. Claro que es difícil. ¿Cuánto habrá trabajado un corredor para adquirir la velocidad que adquiere? Pero aquel que salta, quizás una garrocha, el salto con garrocha, cuánta técnica. Pero ¿qué es lo que hizo de ese atleta? Sí, hizo esos hábitos que ha tomado, esa determinación de practicar, esa determinación de mejorar todos los días. Quizás le llevó a adquirir y a obtener el trofeo anhelado. Ahora, usted puede empezar hoy y usted me dirá, yo no soy ningún corredor. Sí, yo tampoco soy corredor. Pero ¿cuál es la carrera que usted tiene que mejorar? ¿Su salud? No sé, quizás su desempeño laboral, su profesión. ¿En qué usted necesita mejorar? Quizás en sus estudios y usted perdió el hábito de la lectura. Usted no tiene quizás el hábito o la disciplina de meterse, pero usted quiere mejores calificaciones. No, usted no va a lograr así. Discúlpeme, hay excepciones. Hay excepciones que suelo escuchar que dicen, yo aprendo todo en clase. Sí, bueno, bienvenido sea. Pero usted necesita adquirir buenos hábitos. Si usted hoy está recibiendo esta señal y está recibiendo esta palabra, creo que es para usted. Todas las acciones grandiosas se inician con pequeños pasos. Usted debería de anotar esto. Todas las acciones grandiosas se inician con pequeños pasos. Le pongo el ejemplo de los atletas que podemos ver y cómo compiten o cómo desarrollan ellos sus vidas. De el primer paso hoy, sí, aunque parece más difícil de que usted realmente ve. Si usted haga hoy el intento, pero cambie. Y quiero que en este momento usted se imagina quién es usted. Si yo le pregunto quién es usted. Dicen por ahí que somos lo que hacemos repetidamente. Sí, somos lo que hacemos repetidamente. Perder es un hábito, pero ganar también lo es. Sí, y están aquellos que están acostumbrados a perder lastimosamente. Bueno, no voy a entrar en eso, en clubes o a cosas así. No, 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 no. Pero perder es un hábito, pero ganar también lo es. Ahora, elimina hábitos que le llevan a la pérdida. Elimina hábitos que le llevan a la destrucción. Empiece hoy a desarrollar buenos hábitos que los conducirán a buenos objetivos, a logros de metas. Trácese, sueñe. No permita de que por lo que lo que ha hecho por años, no permita que eso que usted ha hecho repetidamente toda su vida le convierta a usted en un, no voy a decirlo fracaso, pero en alguien que posterga su éxito. Sí, usted puede empezar hoy. La mayoría se deja llevar por sus hábitos sin saber a dónde se dirige. Ese es el problema también. Sí, el 95 por ciento de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos y lo que logramos es el resultado de un hábito aprendido. Esto es increíble. Sí, el 95 por ciento de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos y logramos es el resultado de un hábito aprendido. Y ahí viene el problema. ¿Cuál es el hábito que usted aprendió? Sí, o qué hábitos están aprendiendo sus hijos. Usted está permitiendo quizás que en su hogar, en su casa, en su familia, en su trabajo, en el ambiente donde usted está, quizás usted está permitiendo, pero hábitos que no son tan buenos. Acuérdese de este dato, de que nosotros muchas veces no somos conscientes, o sea, no podemos nosotros cambiar nada si no somos intencionales. Necesitamos ser intencionales para cambiar la historia, para cambiar una nueva historia se puede empezar a trazar desde el momento que identifico que mis hábitos no están ayudando para los buenos resultados que yo quiero. Entonces hoy puede ser, los hábitos se desarrollan con el tiempo, sí, y quizás habrá alguien que me diga, ah, que me esté diciendo ahora, yo ya empecé, pero todavía no veo los resultados. Claro, acuérdese del sabio, del maestro con aquel pupilo. Hay algunas raíces que están recién brotando, o hay algunas plantitas que recién se están fortaleciendo y sus hábitos si empezaron hace poco a cambiar, todavía necesita el nutriente, todavía usted necesita creer de que usted lo logrará. Usted encontrará promesas de Dios para que usted tome y usted crea que usted es capaz. Las mentiras que se nos ha sembrado muchas veces fueron parte también de nuestras malas decisiones y de los hábitos equivocados y eso también a nosotros nos impide mirar y tener una o un objetivo o buscar el éxito. Ahora, nosotros tenemos hoy que empezar con un cambio de comportamiento. Recuerde, nunca es tarde para empezar. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Le cuento mi historia de vida. Empieza, sí, cuando nací. Empezó cuando nací. Pero te cuento que a los 37 años me di cuenta de que toda mi vida ha sido una mentira, como dice un cantante. No, 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 no. Es que he vivido bajos hábitos, bajo un comportamiento totalmente diferente a lo que hoy estoy viviendo. Pero ¿dónde empezó una nueva historia? Cuando alguien me contó de que hay oportunidad, de que aún los 37 años de mi vida que había desperdiciado sin ser consciente, había vivido una vida sin ley, sin principios. Cuando me despierto, veo que estaba caminando sin una visión de vida. Pero Jesús llega a mi vida. Jesús se cruza en mi camino. Tengo un encuentro con Jesús y me empieza a mostrar el diagnóstico de los hábitos que yo estaba viviendo, estaba carreando, de esos hábitos que conducía mis pies hacia el fracaso total. No hubiera dejado un legado, un legado de bendición a mis hijas, a mis nietos. No hubiera cambiado la historia si yo no encontraba un antes y un después. Entonces tuve que marcar en ese momento la historia. Cuando conozco a Cristo, tengo un encuentro con Dios. Tuve un encuentro genuino. Es como que despertó mi espíritu y empecé a mirar que no era tarde. Me empecé a dar cuenta que no era tarde para volver a empezar. Le puedo asegurar que si usted hoy hace una pausa, si usted tiene un encuentro con Jesús, si usted se mete con aquel que sí puede transformar su vida, puede cambiar su destino y le puede dar a usted vida abundante en esta tierra y le puede dar vida eterna, usted no va a dejar que los malos hábitos siga conduciendo sus pasos a la destrucción. Hoy yo le quiero desafiar, mejorar, mejorarse a sí mismo y aumentar su rendimiento en todo lo que hace. Sí, vuelvo a reiterarle a usted, nunca es tarde para empezar. Si usted quiere poner como un subtítulo, mejorarse a sí mismo y aumentar su rendimiento es posible. El éxito es un medio maratón, claro, no es una carrera de velocidad. Yo sigo corriendo la carrera. Desde el momento que me encontré con Jesús, cambiaron los hábitos que llevaba también a mi familia a vivir lo mismo. Ahora, para fomentar hábitos más sanos, tengo que tener un objetivo de motivación. Yo recuerdo que en un momento le pedí al Dios al que me creó, cuando Él vino y me perdonó por todo lo que había hecho incorrectamente, por una vida quizás desordenada, por haber rechazado su amor, por haber sido indiferente al amor de Cristo, a la cruz, a la sangre derramada por mí. Él me dijo que Él no echa fuera a nadie que viene a Él. Así es que usted hoy puede venir a Él, venga a Él porque Él no lo echa fuera. Es más, dice que Él cargó con nuestros pecados, con nuestros delitos, que Él dice que cargó con nuestras enfermedades, con nuestras iniquidades y Él nos dio la libertad. Él es el que nos puede dar un nuevo tiempo en nuestra vida. Y usted hoy tiene que despertar. Jesucristo puede despertar una nueva pasión en su vida. Jesucristo tiene el poder. ¿Para qué? Para darle un motivo a usted, para que usted siga con el aliento que necesite y persevere en aquellas cosas que se propone a partir de ahora cambiar. Usted puede cambiar el destino de sus hijos, el destino de su familia. Usted puede ser hoy el que cambia la historia de aquellos empleados. Usted puede ser el empresario, usted puede ser la autoridad del momento y usted puede cambiar el rumbo de mucha gente. Por favor, empiece hoy. Empezar una tarea pequeña diariamente que no requiera gran esfuerzo le va a llevar a usted a grandes resultados. Sí, todo esto le estoy tirando así para que usted vaya tomando nota. Vuelvo a decirle, empezar una tarea pequeña diariamente que no requiera gran esfuerzo le llevará a usted a grandes resultados. Su vida es el resultado de elecciones que usted ha realizado en cada momento. Ahora, cada paso y cada día nuestras elecciones van a determinar nuestras acciones que se convertirán en nuevos hábitos cuando las prácticas constantes se hagan permanentes en nuestras vidas. Entonces el desafío de hoy es, cambie los malos hábitos. Sí, la Biblia nos dice a nosotros en capítulo 2 de Colosense, versículo 6-7, dice, Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraiguense profundamente en Él y edifiquen la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Fíjese lo que habíamos hablado. Nosotros hemos hecho raíces en una vida sin Cristo y hemos hecho raíces lastimosamente en hábitos de pecados, pecaminosos. Pero hoy cuando nos encontramos con Cristo y de manera que le recibimos, dice que tenemos que hacer raíz en Él, profundizar nuestra vida en Él y eso va a cambiar. También podemos encontrar en Efesios capítulo 2, verso 22 en adelante, dice, Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes era, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Versículo 23, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Ahí está, este es el punto de inicios en Cristo. Si usted tiene malos hábitos, pero usted mira, pero yo tengo malos hábitos con la alimentación, tengo malos hábitos quizás con ciertos vicios que adquirí. Bueno, sabe, aunque usted no lo crea, todo empieza con el poder que nos otorga Jesucristo de Nazaret a través de su Espíritu Santo para vencer los malos hábitos. El desafío de hoy es cambiar los malos hábitos. Ahora, atención, ¿qué logro formando hábitos? Miren, nuestros hábitos y rutinas nos permiten utilizar un mínimo de conciencia para las tareas habituales. Vuelvo a darle otro punto más. Nos ayudan a mantenernos cuerdos. Sí, nos permiten gestionar la mayoría de las situaciones que nos suceden relativamente bien. Y sigo dándole dos últimos. Los hábitos nos sirven de ayuda siempre y cuando sean buenos. Sí, por eso que ya le dije, empiece con Cristo y cambie sus hábitos. Si come usted sano, claro que usted va a comprar comida sana para eso. Y en un restaurante, si usted está en forma, lógicamente que usted va a escoger lo mejor. Ahora, ¿cuáles son esos hábitos que usted tiene que cambiar? Ya está en sus manos. Quiero que usted reflexione, usted piense y diga, ¿cuáles son esos hábitos que me estás dañando? ¿Será que tiene que ver con su vida misma, con su vida física, con sus emociones? ¿Será que tienen que ver con lo espiritual? ¿Cuáles son los hábitos que usted debe cambiar? El desafío de hoy es que cambie los malos hábitos. Y para cerrar, un jugador de la NBA que impactó en su tiempo, Larry Beard, es el nombre. Él dice que fue un exjugador del baloncesto estadounidense. Vivió en una familia con mucha necesidad económica. Pasó por muchos momentos difíciles en su vida, pero no le voy a leer todo. Él dice que era un hombre de 2 metros 8 centímetros y jugaba en la posición de alero. Y era uno de los mejores en aquella historia del 50 aniversario de la NBA. Dice que fue uno de los que sobresalió. Ahora, su vida estaba marcada por muchas pruebas y por muchas cosas que pudiera haber adquirido malos hábitos. Sí, usted imagínese eso. Pero dice que él en aquel momento, cuando en su infancia, cuando antes de ir a la escuela, para poder él desarrollar su juego en el baloncesto, porque ahí estaba su esperanza. Dice que él trataba de mejorar su juego desde su niñez y tenía la costumbre de practicar 500 tiros libres todas las mañanas antes de ir al colegio. Si usted de repente quiere googlear, investigue quién es este hombre. Bueno, yo le digo, dice que él para ser un mejor jugador, uno de los mejores 500 tiros libres. ¿Qué usted va a tener que repetir? ¿Cuáles son las repeticiones que le va a llevar al éxito que usted debe tomar y adquirir hoy? Lo primero que usted tiene que hacer es decidir. Antes de decidir, lógicamente, tiene que identificar cuáles fueron los malos hábitos, cómo está su vida, cuál es el resultado de todo lo que usted ha adquirido. Entonces ahora haga una pausa y nunca es tarde para comenzar. Hoy puede cambiar los malos hábitos y adquirir nuevos hábitos. No será fácil, pero usted no tiene que hacer grandes cambios. Hoy empieza con los pequeños cambios para los grandes resultados. Y eso le va a dar a través de qué? A través de la fuerza que Jesús le puede otorgar también. Ya vamos cerrando esta nueva edición, pero todos los días queremos desafiarlo a usted. Todos los días. Y pida quizás perdón ahora si usted tiene malos hábitos en su vida. Usted se da cuenta que usted no puede salir, no puede quitar. Se ha hecho tan fuerte. Busque ayuda. Busque ayuda. Busque consejo. Busque nuevas informaciones. Busque lo que usted necesite, pero no se resigne a esos resultados que usted está teniendo en la vida. Por favor. Así que nos acompaña. Ya vamos cerrando. Esto es Desafío de Fe. Ya estamos cerrando una edición más de Desafío de Fe. Todos. Todos somos el resultado de lo que pensamos y de lo que hacemos. Entonces hoy lo que yo necesito es cambiar mi manera de pensar. Necesito cambiar mi manera de ver las cosas de la vida. Esto yo lo voy a poder renovar solamente si renuevo mi mente por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos puede cambiar a nosotros la perspectiva misma de nuestra identidad. Muchos han escuchado esa voz que le dice nunca lograrás. Pero hoy Dios dice yo creo en ti. Yo creo de que puedes cambiar esos hábitos que están dañando tu vida. Pero qué le parece si usted se arrepiente hoy. El primer lugar es arrepentirse de todo lo malo que hemos hecho. Usted puede decir Señor te pido perdón. He dañado, he fracasado, he cometido muchos errores. Pero hoy yo sé que puedo empezar de nuevo. Hoy quiero volver a empezar. Dame la oportunidad. Mostrame, guíame. Sé que el camino, la verdad y la vida que es Jesús me llevará por pasos correctos. Pondrá mis pies sobre tierra firme. Salga de ese pozo de la desesperación. Camine con Jesús. Jesús, dígale a Jesús, recibo hoy tu perdón y recibo a Jesús como un único Señor y Salvador de mi vida. Necesito cambiar todo. Necesito que me guíes con tu verdad. Y si usted ha hecho esta oración, bueno, usted necesita ser acompañado. Usted necesita caminar en un nuevo tiempo. La oportunidad de cambiar los malos hábitos llegó hoy. Nosotros estamos para acompañarlos todos los días también con desafío de fe. Si usted ha perdido quizás parte de esta transmisión, bueno, usted vaya a nuestro canal de YouTube. Ahí está en FETV Encarnación. Usted va a encontrar de vuelta todo este programa. Quien les habla, como siempre, Julio García. Gracias. 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 Gracias por ver el video.